La tasa de temporalidad en el empleo en la región supera el 36%, 6 puntos por encima de la media nacional. Los sindicatos denuncian que la creación de empleo está ligada a la estacionalidad y precariedad, principalmente en el sector servicios. El consejero de Empleo afirma que se está trabajando en medidas que permitan tener un turismo durante todo el año, potenciando sectores punteros. La región de Murcia y Cartagena tiene 3.000 horas de sol al año, 300 días que se pueden disfrutar y por lo tanto hay que desestacionalizar el turismo apostando por el turismo deportivo, por el turismo náutico, por el turismo de buceo. Son sectores en los que Cartagena tiene una relevancia importante y en la medida que seamos capaces de hacer crecer el turismo durante todo el año, por ejemplo el turismo de golf o el turismo náutico aquí en esta comarca, en la ciudad de Cartagena, hacer crecer este tipo de turismo generaremos también un empleo más estable. El paro descendió en el mes de julio en la región de Murcia en 201 personas, según datos del Instituto Nacional de Empleo. Los sindicatos consideran insuficiente esta bajada del paro.